Yo, ey, John Iverson, ey, yo, yeah, ey Sáqueme de Venezuela, wow, yeah Sáqueme de Venezuela, por favor Wow, sáqueme de Venezuela, yeah Ey, sáqueme de Venezuela, wow, yeah Sáqueme de aquí, maldito país, ya ni siquiera puedo dormir Pensando con los coños de la madre, voy a ser feliz, oh shit Soy tan pobre que no tengo pa' un condón Puta inflación, maduro, mamá, huevo, cabrón Te odio con todo mi corazón La vecina quiere que le haga la follación Pero esa jefe es una top y no tengo protección Y no quiero un embrión, puta, me dicen inversión Porque soy el más pegado de toda la nación Ey, puta, tengo hambre Le digo, mi padre no está Le digo, mi madre me dice, alza la pata Coma alambre y deje de molestar Ey, maldita sea Otro día viviendo en Venezuela Sin desayunar y comiendo lentejas Ey, sáqueme de Venezuela, yeah Ey, wow, yeah Ey, sáqueme de Venezuela, wow, yeah Sáqueme de Venezuela, por favor, yeah Sáqueme de Venezuela Ey, wow, yeah Ey, sáqueme de Venezuela, wow, yeah Sáqueme de Venezuela, por favor, yeah Sáqueme de Venezuela Ey, John Iverson Ey, sáqueme de Venezuela, wow, yeah Sáqueme de Venezuela, por favor Young Iverson Sáqueme de Venezuela, yeah Ey, sáqueme de Venezuela, yeah Ey, wow, yeah Young Iverson Ey Yverson Ey Yverson Ey Yverson Yverson